Buenas tardes, claro, estamos con el comisario Francisco Fuentes, jefe del Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones de Portomón, porque, como ustedes ven a mis espaldas, durante toda la mañana se ha desarrollado una campaña muy importante que tiene que ver precisamente con las personas que vienen de otro país, cuáles son sus derechos, los deberes y también obviamente los requisitos que se deben cumplir y para lo cual vamos a ahondar un poquito más con el comisario. Gracias por estos minutos, comisario, buenas tardes. Cuéntenos un poquito primero el fondo de esta campaña, el objetivo. El objetivo de la campaña, más que nada, es hacer entender al ciudadano en general que vive en nuestro país que la Policía de Investigaciones de Chile tiene la facultad exclusiva del control migratorio y fiscalización de extranjeros en el país. La segunda es también como finalidad hacer entender también que el extranjero tiene que mantenerse regularizado en nuestro país para que pueda optar a sus derechos y para eso hemos enfocado nuestro servicio en hacer entender al extranjero que, revolvizando, se trabaja mejor, que teniendo sus papeles puede obtener mayores beneficios por parte del Estado. ¿Cuáles son estos requisitos, los temas que debe contemplar el extranjero para ingresar a Chile? Bueno, la primera dice que del extranjero por lo general ingresan como turista. Como turista ellos no pueden ejercer labores remuneradas, no pueden trabajar. En el caso de que ellos quieran radicarse en nuestro país, deben presentar su solicitud en la gobernación y la gobernación va a determinar si los documentos que están están de acuerdo a la legislación vigente que es la ley de extranjería. ¿Hay hoy día control de todos los pasos fronterizos de nuestra región, comisario, no? Sí, nosotros acá dentro de lo que es el control migratorio por parte de nuestro departamento, nosotros manejamos pasos fronterizos en Peulla, Río Encuentro, que es Palena, y el límite que es futar el FU. Y fuera de eso, en los puertos de Calbuco, el puerto de Puerto Montt, Puerto Chincuy, los clubes de yate y el aeropuerto del Teo Alto. Ayer conocíamos antecedentes de la labor que desarrolla la Policía de Investigaciones, a veces, de volver a su país personas que llegan incluso hasta el aeropuerto. ¿Han un control fronterizo usted? ¿La ha tocado? ¿Gente que no cumple con los requisitos tiene que volverse acá en la zona? Sí, pero es una mínima parte, porque la característica del extranjero que pasa por nuestros pasos, más que nada son pasos fronterizos que colindan con ciudades de Argentina. Entonces hay mucho argentino que viene a Chile por temas laborales o por temas de vacaciones, o porque el fin de semana viene a hacer turismo, y hay chilenos que van a hacer turismo al lado argentino. ¿No hay tanto laitiano ni colombiano? No, no hay una gran afluencia. La mayor afluencia, por lo menos en nuestros pasos, es justamente de ciudadanos argentinos. Muchas gracias por estos minutos, comisario. Que estén muy bien. Gracias a usted. Igual, que le haya bien. Bien, pues, tenemos al comisario Francisco Fuente, entonces, jefe del Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones. Ustedes pueden ver esta campaña aquí, que se ha instalado por parte de la Policía Civil. Lo vieron también en las imágenes de apoyo, que se ha desarrollado en este todo mañana. Vamos a ver si podemos conversar, Jorge, si nos acercamos, está Mariana Rebein, gobernadora provincial y jefe también del área de extranjeros acá, Mariana. Buenas tardes. Conversábamos recién con el comisario, y usted también lo destacaba en el punto de prensa, el importante aumento que ha habido de personas que vienen del extranjero. ¿Cuánto ha aumentado aproximadamente en el último tiempo? Bueno, nosotros, nuestra tramitación corriente, digamos, del día a día, en la Oficina de la Gobernación, se ha incrementado aproximadamente en un 40%. Entonces, eso nos da la señal de que, efectivamente, a lo menos, las personas que quieren estar regulares en Chile han aumentado en un 40%, aquí en la zona, aproximadamente 35-40%. Sin perjuicio que también hay un margen de inmigrantes, digamos, que no regulariza, y respecto a eso, no tenemos, digamos, la cifra exacta. Ahora, ¿de qué países, particularmente, son los que más se repiten, digamos? Desde el año pasado hasta la fecha, principalmente son haitianos, que vienen de mano de obra, en construcción, por ejemplo, ya en algunos servicios públicos. Esa es la nacionalidad que predomina hoy en día aquí, en cuanto a trámite de la Gobernación Provincial de Yanquíhué. Y siguen, digamos, también los colombianos en segundo lugar, pero principalmente son haitianos. ¿La mayoría cumple con los requisitos como para permanecer en el país? Yo diría que sí, que cada vez hay más inmigrantes que están regularizando su situación, porque ven en nuestro país, y en particular en nuestra zona, una posibilidad para establecerse, para atraer a sus familias, y porque consiguen trabajo, y además tienen tranquilidad y tienen paz, que es lo que ellos vienen buscando, digamos, prioritariamente. ¿Cómo responde el gobierno a las críticas que se han hecho debido a que algunos sectores han señalado que no tienen todas las condiciones en nuestro país, que incluso pueden estar mejor en su país que en Chile? A ver, lo que nosotros hemos podido contatar, lo que ellos nos manifiestan, es que vienen en busca de paz y tranquilidad. Y esas condiciones no las encuentran en sus países y las buscan en Chile. El otro motivo es el trabajo. ¿Eso es lo que privilegian? Son países que vienen, que están con conflictos internos muy importantes. Entonces, buscan tranquilidad, buscan paz, y en segundo lugar, buscan trabajo también, que es la fuente que les permite obtener recursos y remitir esos recursos muchas veces a sus familias que quedan en los países de origen. Es cierto que tienen que haber modificaciones importantes, porque los extranjeros tienen los mismos derechos que los chilenos. Entonces, tenemos que mejorar en otorgarles servicios de educación, de salud, de vivienda, pero bueno, esto es un proceso, y estamos en ese proceso, así es que va a haber muchas cosas que mejorar, sin lugar a dudas. Mariana, muchas gracias por este minuto. No, a ustedes. Bien, pues, Mariana, entonces, de la Gobernación Provincial, es un stand que se mantuvo, que todavía está acá, que durante la mañana también recogió incluso mucha opinión, se vio mucho interés de distintas personas de distintas edades, haciendo las consultas del caso y obviamente respondiendo a un tema que está plenamente vigente en el día de hoy, el tema de los extranjeros y los requisitos que se deben cumplir entonces para el ingreso a nuestro territorio nacional. Volvemos a Estudios Centrales hasta cualquier minuto. Buenas tardes.